Saturnino Herrán Saturnino Efren de Jesús, Herrán Guinchard, nació el 9 de julio de 1887 en una casa del Callejón del Codo en el Centro Histórico de Aguascalientes, hijo del dramaturgo José Herrán y Volado y de la señora Josefa Guinchard Medina. Realizó sus primeros estudios escolares en el Colegio de San Francisco Javier y en el primer año del siglo XX ingresa al Instituto de Ciencias en el propio Aguascalientes. Tiempo después se trasladan a radicar a la Ciudad de México y ahí ingresa a estudiar en la Academia de San Carlos, en donde posteriormente sería profesor. Y al mostrar rápidamente habilidades extraordinarias, fue contratado como ilustrador de la Editorial para la Cultura y después como dibujante en el Museo Nacional de Historia. Tenía gran sensibilidad para plasmar bellas escenas cotidianas y para pintar a indígenas, criollos y mestizos. También elaboró bocetos de composición de dioses en el sincretismo cultural de México. Se casó con Rosario Arellano en 1914, con quien procreó a su único hijo, José Francisco, quien llegaría a ser químico. Su nuera se convertiría en la modelo para su obra, La Tehuana. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918 por causa de un mal gástrico. Sus obras están consideradas entre las más importantes del costumbrismo del siglo XX a nivel internacional. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Saturnino Herrán murió el 8 de octubre de 1918. Amén. Amén.